Hay 33 minutos de la tarde y establecemos el presente contacto en vivo desde la ciudad de Maracaibo en el estado de Zulia. Y debido a las últimas declaraciones de Delcy Rodríguez en torno a casos de coronavirus, hemos realizado, recorrido por distintas farmacias de la zona norte de la ciudad de Maracaibo. Nos encontramos en una de ellas y estoy con la señora Gina, que se encuentra haciendo compras en esta farmacia. Señora Gina, ¿debido a qué viene a hacer esta compra? Sabemos que es debido a las últimas declaraciones en torno al coronavirus. ¿Qué consiguió? Bueno, estaba tratando de conseguir algo para prevenirlo, como es el alcohol, vitamina C, mascarillas. Bueno, realmente alcohol no hay. Lo que es este alcohol, que es muy fuerte, o sea, no es el alcohol común, no hay alcohol, no hay vitamina C, ni ácido fólico, ni para niños, ni para adultos. Si solamente hay mascarillas y cuestan 400 y pico mil de bolívares, es muy costoso. O sea, de hecho, las tuve que dejar y mucha gente las tomaba, cuando vio el precio, las dejó. O sea, resignados a que, ¿qué vamos a hacer? ¿Tiene temor de que pueda existir un contagio y exista en la ciudad de Maracaibo, en el estado de Zulia, algún caso? Claro que sí, tenemos temor, porque, ajá, ¿qué medidas hay si no tenemos ningún tipo de, o sea, de información? O sea, lo que sabemos es por internet y de otros países. Y ya sabemos la problemática existente que tenemos en los hospitales. O sea, aquí ya sabemos que aquí no hay nada. No es fácil, pues. ¿Va a continuar haciendo un recorrido por otras farmacias? Sí. Realmente aquí tuve más de una hora y no mucha gente. O sea, la gente está un poco alarmada, bastante alarmada, preocupada. Otra cosa, este, si no consigue las mascarillas y los otros insumos que requiera, ¿qué va a hacer en su casa? Imagínate, nada. O sea, como dicen, encomendarnos a Dios, porque ¿qué podemos hacer? O sea, ir a los hospitales, perder el tiempo, porque en los hospitales no hay ni siquiera atención para lo básico, como es una gripe o un accidente. O sea, para lo básico no tenemos ningún tipo de asistencia. Imagínate para esta enfermedad tan fuerte. Aparte del alcohol, ¿qué otro insumo consiguió? Ah, bueno, compré esta vitamina pensando que, o sea, mi obví que es vitamina B12, pero estamos buscando la C, que es la que supuestamente ayuda al sistema inmunológico, y no hay. ¿Hay personas en su familia de la tercera edad que se dice que son las personas que pueden correr más riesgo? Bueno, de momento no, están fuera del país. También, bueno, están fuera del país. Pero sí tenemos vecinos que son de la tercera edad y obviamente estamos tratando de que se queden en sus casas, porque fue la recomendación que se recibió. Bueno, muchísimas gracias, señora Gina. Bueno, son las declaraciones que estamos logrando recabar en las inmediaciones de farmacias de la zona norte de la ciudad de Maracaibo. El día de hoy, las estaciones de servicio también amanecieron sin combustibles y las pocas que podían llegar a tener combustible estaban colapsadas. Esto también es parte de las incidencias que se están viendo en la ciudad de Maracaibo. Por eso es que en estos momentos, debido a las declaraciones de Delcy Rodríguez, la falta de combustible, se pueden apreciar las calles y avenidas de la ciudad de Maracaibo desoladas. En estos momentos, solamente en este recorrido que llevamos haciendo el equipo de BPI TV del estado Zulia, hemos visto solamente vehículos, personas en las farmacias tratando de conseguir lo que son mascarillas, alcohol antibacterial, vitamina C, para poder contrarrestar lo que sería el contagio del coronavirus en el estado Zulia. Estamos viendo cómo hay personas que incluso ya se ven en las entradas de las farmacias usando las mascarillas. No podemos acercarnos tampoco mucho a la entrada de las farmacias porque no es permitido por los empleados y representantes de las farmacias. Pero si vemos cómo las personas están llevando en sus bolsas, que están haciendo compras, llevan toallitas húmedas, alcohol, aunque no es el alcohol más adecuado que deben de usar, es el alcohol que se están consiguiendo. Antibacteriales también. Se dice que el antibacterial que se debe de utilizar es que contenga más del 65% de alcohol. Como ya nos decía la señora Gina, no hay mascarillas que sean económicas. Vamos a tratar de conversar con más personas que vienen aquí, viene una señora, vamos a tratar de conversar con ella en este preciso momento. Buenas tardes, su nombre. Jessica Rodríguez. Jessica, ¿qué vino a comprar en la farmacia? Ustedes saben, para la prevención del coronavirus, acetaminofén, vitamina C para las niñas, antibacteriales, toallitas húmedas, todo lo necesario. ¿Consiguió las mascarillas? Nos dicen que están muy costosas. Sí, están muy costosas, 480 mil cada mascarilla, no las compré. ¿Y qué es lo que lleva entonces? La acetaminofén, vitamina C y antibacteriales. ¿Va a seguir buscando las mascarillas en otras farmacias? Sí, voy a seguir recorriendo. ¿De no conseguirlas, qué implementos, qué medidas de seguridad va a tomar en su familia? La cuarentena, quedarnos en la casa, encerrados, qué más. Muchísimas gracias. Bueno, ya escuchan que prácticamente las personas ya se están poniendo en cuarentena debido a la falta de conseguir las mascarillas, los tapabocas, ya que en estas farmacias las hay, pero están muy costosas y no les es rentable a los ciudadanos para poder prevenir lo que sería el contagio del coronavirus, por lo que muchas personas van a decidir entrar en cuarentena o ponerse en cuarentena, ya que también, como les venía diciendo, el problema del combustible afecta a que las personas estén circulando. Ya están suspendidas las clases en el estado de Zulia. Ya los distintos directores de planteles educativos se han pronunciado. Los centros comerciales han suspendido las funciones de cine también para evitar que se pueda generar algún tipo de contagio en el estado de Zulia. Vamos a seguir conversando con personas que están haciendo compras en esta farmacia. Buenas tardes. Su nombre. Richard Nava. Richard, ¿qué compró en la farmacia? Jabón antiséptico para la hija y para la casa, pues. Antibacterial ya se agotó, se agotó el alcohol, tampoco hay. Compré jabón antibacterial también para prevenir. ¿Mascarillas? Mascarillas ya tenía, ya habíamos tomado esa previsión. De continuar estos casos de coronavirus, ¿qué medidas, aparte de las de higiene, van a tomar en su vivienda? Bueno, salir muy poco a sitios públicos, obviamente. Y tenerlo a la precaución de la limpieza, sobre todo. En la Universidad de Zulia, porque vemos que tienen una chaqueta de la Universidad de Zulia. ¿Es empleado de la Universidad de Zulia? Sí, de la Facultad de Humanidades. ¿Qué medidas se han tomado en la universidad? Bueno, en estos momentos acaban de suspender las actividades académicas. Estamos a la espera de las actividades administrativas. Creo que solamente ciertas partes neurálgicas que van a trabajar a puertas cerradas. Muchísimas gracias. Bueno, como ven, vamos pudiendo recabar un poco más de información. Este señor trabaja en la Universidad de Zulia. Y como ya también nos está aportando, en estos momentos que nos encontramos en vivo para BPITV desde la ciudad de Maracaibo, nos están diciendo que las actividades están suspendidas, las actividades de clases en la Universidad de Zulia, solo las administrativas, y serán a puertas cerradas. Son datos que vamos a ir brindándoles desde la ciudad de Maracaibo en el estado de Zulia. Y con esta información despedimos este contacto en vivo desde la ciudad de Maracaibo. Quien les reportó, María Carolina Quintero, BPITV. Esta transmisión es presentada por La Universidad de Zulia. La Universidad de Zulia. ¡Suscríbete al canal!